Estoy emocionado ahora mismo. De todo el viaje, este es el país que más ganas tenía de ver. Un año nos ha costado. Llegalos para aquí. Lo hemos dejado para el final, pero ahora mismo tengo una emoción dentro que es increíble. ¿Y cuál es el país que nos tiene tan emocionados? Pues es Noruega. Este país es el que más estábamos deseando de ver de todo nuestro viaje y es el que es el país que creemos va a ser más bonito de todos. Sí, hace más o menos unos 10 días que salimos de Turquía y hemos hecho el viaje bastante rápido porque queríamos aprovechar el mayor tiempo posible aquí en Noruega. La idea es más o menos estar unos dos meses y llegar hasta Cabo Norte, que es como el top de los campistas, de los furgoneteros. Ahora mismo estamos en el sur, estamos en Oslo, concretamente en un parque súper bonito. Sí, el Parque Vigeland, que es el parque que os vamos a enseñar ahora, que por cierto tiene muchas, pero que muchas estatuas. Y el parque que os hemos dicho es este que tenemos aquí detrás, que es el Parque Vigeland y lo más representativo es que tiene más de 200 esculturas que representan diferentes momentos de la vida, diferentes sentimientos y son súper realistas. La verdad es que están súper chulas. Esta que tenemos aquí es una de las más famosas, el niño enrabietado. Esta zona que veis aquí detrás del Parque Vigeland es la más importante o la más famosa y es que tiene esculpida esa increíble columna, que es una pasada. Seguimos conociendo Oslo y nos hemos venido hasta este palacio que hay aquí, que es el Palacio Real. Aquí, pues como su nombre indica, viven los reyes. En verano los reyes pues también se toman vacaciones y se van a otra casa que tienen por ahí, así que en verano sí que se puede visitar. Lo más interesante que puedes hacer aquí, aparte de visitar el palacio, es que a la una y media todos los días se produce un cambio de guardia. Hoy la hemos visto un poco así, así, porque como veis ha echado a llover y pues no hemos podido grabar muy bien. Pero bueno, os dejamos unas imágenes de lo que hemos podido ver. Aquí en Oslo hay una parte de la ciudad que le llaman la Isla de los Museos, que es la zona en la que estamos. ¿Y por qué le llaman así? Pues porque hay unos cuantos museos. De hecho, deciros que en Oslo hay muchos museos. Nosotros vamos a visitar uno de ellos, que es este que tenemos aquí detrás, el Museo Fran. Ya estamos dentro del Museo del Fran. ¿Y en qué consiste el Museo del Fran? Pues en este barco que se llama el Fran. Y este barco fue muy importante allá por el año 1900, ya que realizó expediciones tanto al polo norte como al polo sur. Así te vas a quedar en Noruega, como un esquimal. Menudo frío hará cuando subamos al norte, ¿verdad? Este señor de aquí, Roald Azmundsen, fue uno de los exploradores más importantes de la época. Y este estuvo en el polo norte y en el polo sur. Ahora vamos a subir a bordo del Fran. Por cierto, que sepáis que este barco es el auténtico. No es ninguna recreación. No es ninguna recreación. Lo más guay es poder pasear dentro de este barco. Es que es una pasada, porque además ves todo, por ejemplo. Aquí tenían el banco de las herramientas. Si nos venimos hasta aquí, tenían la cocina aquí. La verdad es que es muy guay. La verdad es que es muy guay. Gracias por ver el video. 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 Muchos de vosotros habéis escuchado el lema francés de libertad, igualdad y fraternidad. Pues bueno, aquí tenéis los tres y además pintados con la bandera francesa. Lo único que tenemos que decir es que son báteres públicos. Así que cuanto menos nos parece es bastante curioso, ¿verdad? Y hablando de baños públicos, mear en Noruega es bastante caro, por lo menos lo que estamos viendo aquí en Oslo. Una meada vale alrededor de dos o tres euros, así que es bastante dinero. Y aquí os vamos a dejar un pequeño truco o consejo para que ahorréis algo de dinero. Y es que si vais a visitar algún museo, pues entrar al baño allí ya que lo habréis pagado con la entrada. Y si montáis en el ferry que hemos montado nosotros, pues que sepáis que también tenéis baños. Para terminar nuestra visita en Oslo hemos venido a ver este edificio que tengo aquí detrás. Como veis no es un edificio antiguo, sino que es moderno. De hecho es muy moderno. Es la ópera de Oslo y hemos leído que en realidad la forma que tiene este edificio representa un iceberg. Bueno, a mí me cuesta un poco de verlo. La fachada está construida con mármol de color blanco y cristal. Y por cierto, si miráis ahí arriba del edificio, tiene una terraza a la que se puede subir. Y hemos leído que tiene unas buenas vistas de aquí, del Fiordo. Así que dentro de un momento subiremos. Ya estamos en la terraza de la ópera. Y como podéis ver, las vistas son muy bonitas. Así que el pequeño esfuerzo que hemos tenido que hacer merece la pena. Y aquí, que se puede ver también, por lo que nos acabamos de dar cuenta, es un bonito atardecer. Eso sí, aquí el atardecer es casi a las 11 de la noche. Así que toca esperar un ratito. Este de aquí atrás es el parking que hemos utilizado para veroslo. Como veis, no estamos solos, sino que hay un montón de furgos y autocaravanas. Este parking es un parking enorme y es gratuito. Lo único que tiene malo es que está bastante alejado del centro. Está como a unos 6 o 7 kilómetros. Así que si vais andando, pues sí o sí tendréis que coger el transporte público. Otra buena opción para visitar el centro desde aquí es que si lleváis bicicletas, usarlas. Porque Oslo es una ciudad que prácticamente todas las calles tienen carril de bicicletas. Así que está muy preparada para circular con ellas. Después de abandonar el parking, no nos podíamos ir de Oslo sin visitar este salto de esquí. A mí me parece impresionante. Bueno, yo es el primero que veo, pero la obra me parece que es increíble. Este salto de esquí, ahora en verano, como veis, no está saltando nadie. Se puede visitar por dentro. Si se sube arriba, hemos leído que tiene unas bonitas vistas. Y para los más aventureros, pues hay una tirolina en la cual te puedes tirar. Estas dos placas que tenemos aquí en el salto de esquí indican, bueno, en esta de aquí, las características técnicas que tiene la construcción y aquí tenemos los récords de salto. En hombre, creo que están en 144 metros y en mujeres en 137 metros y medio. Vamos, una barbaridad. Y desde este impresionante salto nos despedimos de este vídeo. Sí, pero nuestra aventura por Noruega no ha hecho más que empezar. Así que no os perdáis los próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!